Este miércoles Alex Lecchio, 26 años, estará en la misma posición que su padre hace tres meses y doce días. El pasado 5 de julio Alessandro Lecchio, 58, aparecía ante los medios en la inauguración de un restaurante de comida japonesa que pertenece a la cartera de clientes del negocio de marketing de su hijo. Pero para aquella cita no faltó ninguna representación de prácticamente todos los medios de comunicación que tienen sede en la capital, porque se anunció que el mismísimo Alex estaría presente. Finalmente no apareció ya que los médicos le desaconsejaron viajar en mitad del duro tratamiento contra el cáncer. Pero desde el pasado 27 de septiembre el joven está en Madrid. Está previsto que Alex esté, todo está listo para ello. Esa misma frase que hoy contestan a jaleos los compañeros de trabajo del joven es exactamente igual a la que declaraban meses atrás. El hecho de que el empresario lleve varias semanas instalado en la capital y que él mismo haya dicho que hasta diciembre no tiene pensado volver a Nueva York, resulta una garantía de que esta vez sí acudirá a su cita ante los medios y de que la frase de sus compañeros al fin se vaya a hacer realidad. Última foto compartida por Alex en sus redes sociales. Desde que aterrizó en España el último jueves de septiembre Alex ha compartido cuatro fotografías en Instagram de sus días en Madrid y varios instastories sobre sus jornadas de trabajo en la oficina de Polar Marketing. Su madre ha hecho lo propio también con cuatro fotos en las que se la puede ver rodeada de familia y amigos. Una de las instantáneas que ambos han colgado es la portada de Ola, del pasado 3 de octubre en la que copaba la primera plana Ana Obregón, 63, hablando de la lucha de su hijo durante casi siete meses en el memorial Sloan Keterim, Scanser Center. La actriz copó una decena de páginas para su reportaje, pero Alex no quiso participar porque, aún no está preparado para contar su versión, según él mismo escribió en un largo mensaje a los seguidores que no entendían por qué el joven no contestó en la publicación junto a su madre. Y según ha podido saber este medio, el joven Lecchio Obregón seguirá en sus trece y no hablará ante los medios. La idea es que posee en el fotocall, sonríe a los fotógrafos y ofrezca poco más que unos gestos ante los periodistas. Sin embargo, y dada la expectación que suscita a su presencia, quizá al ver el interés y la preocupación de los congregados afecte al joven y acabe por animarse a pronunciar algunas palabras. A las 8 y 30 de la tarde horas de este miércoles, Alex en persona, sin redes sociales ni fotografías de por medio, aparecerá tras vivir los meses más difíciles de su vida. Fue diagnosticado de una de las enfermedades más duras que existen, viajó de manera inesperada al otro lado del Atlántico para tratarlo, se enfrentó a mudanzas continuas y a batallar contra diferentes etapas del cáncer. Hoy cumple 20 días en España, en su tierra natal, en su casa, y todos esperan verle feliz en su trabajo y superando todos los obstáculos que lleguen. Punto. Más información, Alex Lecchio no está preparado para hablar de su cáncer, es muy duro.